Buenas noches chicos, ¿cómo estamos? Hola, Miss. Hola, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Miss. Hola. ¿Qué me dijo triste? Hola, Miss. Hola. Hola, muy bien. No habías dicho. Tranquilo. No te preocupes. Solo avísame si puedes participar o no dentro de la clase para que sepa. Vaya, Miss. Gracias. Gracias. Ok, chicos. Bueno, estoy esperando el resto para encargar vuestras cámaras, por favor. Sorry, chicos. Yo también me ando muriendo un poquito. Y me ando, ¿qué? Les conté ayer que estaba mal del hombro, ¿verdad? Y todavía me duele horrible. Entonces, estoy como... Así que estoy toda delicada. ¿Qué se llama una que le va a relajar? ¿Pastillas? No, una inyección. Yo también detesto las inyecciones, pero... No, yo no es que las deteste, sino que en mi caso casi no me pongo, porque soy bien miedosa para ponerme inyecciones. Pero sí, o tal vez, porque es que no sé qué es en realidad. Anoche me puse parches, tuve pastillas, me puse el famoso ice del Dollar City. Y todo. Y fíjense que bueno, se los recomiendo. Si nunca lo han comprado, cómprenlo. Es una maravilla. Buenísimo. Bien, chicos, ¿cómo estamos? Cuéntanme a los demás cómo están, cómo estuvo su día. How are you doing? Ay, no, chicos, no me digan que no quiero hablar. Thank you, Mercedes. Thank you. ¿Y los demás? No, a ti, chera, el suave. Very hard. Trabajando todavía. Still working. Why? Um, because tomorrow is Monday Day, and... Yo trabajo con producto personalizado, entonces estoy sacando pedidos. Oh, my gosh. Bueno, pero gracias a Dios que tenés bastante trabajo, entonces, y que estás topada de trabajo. Yes, miss. That is pretty good, right? You know, it's good. Permítanme, chicos, que yo no sé por qué... Permítanme. Uy, qué raro. Ok, bien, chicos. Bien, como ya saben, el día de mañana no vamos a tener clases, ¿verdad? Mañana están free de las clases, porque mañana es Mother's Day, ¿sí? Así que de día para las mamás, felicidades en su día, ¿verdad? Que la pasen, que la pasen bonito. Thank you. Que las consientan, sus hijos, sus esposos, todo el mundo que los consienta. Para los que aquí tienen a sus esposas, consiéntanlas. Que sean mamis y que tengan un bonito día, chicos. Ok, y que las mamis sean muy constantes mañana. Dile de eso lo mejor. Thank you. Perfect. And remember, guys, well, just for letting you know, we're going to have classes on Friday, right? You remember that. Ok, guys, so I'm going to start sharing the screen so we can go ahead and move on with the things for today. I see, I saw that some of you sent me the homework, however, after this class, I'm going to check it, ok? If you receive the feedback after this class, if not, you're going to receive it tomorrow by the morning, ok? So, I'm going to go ahead and, ok, Stephanie. I'm going to go ahead and start sharing the screen. Yesterday, we saw the statements with the Paso B, and today we're going to see the questions with the Paso B, ok? The WH questions. Entonces, vamos a ver las preguntas que nos podemos hacer con el pasado de B, chicos, y vamos a reprimir el video ahí para comenzar la clase, ok? Solo me dicen si escuchan. Sí, sí, me, yes. Yes, perfect. Ok, so I'm going to, permítame que está trabado para mí. Ahí está. Ask and answer questions. ¿Escuchan el video? Sí, me, yes. Perfect. Ok, let's go ahead. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer questions with the past of B. Additionally, you'll also learn how to express years. Let's get started by analyzing the questions that you see on this chart. Questions with the past of B. To form questions with the past of B. we can follow this formula. WH word plus was or where plus subject plus complement. Let me point out that whenever we make yes or no questions, there won't be a WH word. Let's analyze a couple of examples. Were you born in the U.S.? In this case, this is a yes or no question, so we don't add a WH word. The first thing we do is add the birth to be in the past, where. Next, we need to include the subject, you. Finally, we need to add the complement and a question mark at the end. Born in the U.S. To answer this type of question, we can answer positively by saying, yes, I was, or negatively by saying, no, I wasn't. Let's analyze one last example. Where were you born? In this case, this is a WH question, so we need to add a WH word. The first thing we need to do is to add a WH word. Next, we need to include the birth to be in the past, where. After that, we need to add the subject, you. Finally, we need to add a complement and a question mark. Born. Now it's your turn to practice. Okay, guys, perfect. What do, what can you tell me about the video that you just saw? What was the video about? Como utilizar el pasado de tuvi con las W equations. Very good, what else? ¿Qué más notamos en el video? Para positivas y negativas. Para positivas y negativas, good, what else? Y porque en estas preguntas, where, where, your word solo es respuesta positiva. Tranquila, tranquilo, 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 tranquilo. ¿Qué más notamos en el video, chicos? Que se pueden hacer preguntas abiertas y, como dijo la compañera, preguntas cerradas. Very good. Very good, guys. Thank you. Okay, I'm going to explain to you the grammar point. En este caso, chicos, tenemos las preguntas con the past of the verb to be. What is the meaning of the verb to be, guys? Ser. Estar, parecer. Estar, parecer. Thank you. Hasta se ríen, ¿verdad? Cuando se las pregunto. Nunca se las va a volver a olvidar, creo yo, ¿verdad? So. Nunca. ¿Ustedes recuerdan? Eh, ¿me pueden decir el verb to be in present? Um. I am. I am. I am. Entonces, en presente, nosotros utilizábamos el verb to be, el sujeto y el complemento, ¿verdad? Aquí en el pasado, chicos, es la misma estructura que vamos a utilizar. Tenemos dos tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Cuál es de acá? Las de la derecha, o sea, no. Las de mi izquierda o las de mi derecha son las abiertas y cuáles son las cerradas. La de su izquierda creo que son las cerradas. Uh-huh. Y las de su derecha son las abiertas. Very good. A ver, ¿cómo caracterizamos una pregunta abierta, Oscar? Ah, cuando, abierta. Cuando se dan más especificaciones. Por ejemplo, que nació en Corea, el año de nacimiento. Uh-huh. Eso. Y cerrada es cuando solamente se dice sí o no. Very good, guys. Thank you. Ya vi que están poniendo atención. Sí me gusta, sí me gusta. Bien, chicos. Entonces, esas son las dos diferencias que tenemos. Con las preguntas abiertas y cerradas, como su nombre lo dice, nosotros por lo general decimos si fui o no fui. Si lo hice o no lo hice. Con las preguntas abiertas es diferente. Con las preguntas abiertas nosotros damos una explicación. Yo siempre uso el ejemplo de decir, what is your favorite food? Si nos preguntan, what is your favorite food? No vamos a decir si es o no es, ¿ya? Sino que nosotros contestamos lo que nos están preguntando. My favorite food is apple. There you go. Our apples. Very good. Oh, apples. Sorry. Apples. 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 Yeah. Yes. Entonces, así que diferenciamos las dos. Primero, basémonos en las preguntas abiertas y cerradas, ¿ok? En las preguntas abiertas y cerradas, yo les dije de que el verb to be solo se usa de dos maneras. Was y where. Was, ¿para qué lo usamos según lo que aprendimos ayer? Para una respuesta posible. Was era para I, he, she, it. Very good. I, he, she, it. Primera persona, singular. Easy, ¿verdad? ¿Y en cuáles utilizamos where? En plural. You, we, they. We, they, they. Awesome. Very good. Entonces, ¿cuál es la fórmula para formar estas oraciones, chicos? Bueno, estas preguntas. Vamos a ver si acá nos tira la fórmula para que no la escribamos. Double H. Acá como está diciendo. Double H. Vamos a ver. Ok. Acá sí pueden ver, chicos. Hay una fórmula. Primero colocamos was y where, depende del sujeto, luego el sujeto y el complemento. For example, Ivania, the first example, please. Were you? Were you born in the USA? Answer it. Yes, I was. No, I wasn't. Very good. Where es el verbo en este caso? You, el sujeto y el complemento, born in the US. Yes, I was. No, I wasn't. Sí, sí fui. No, no fui. O si lo hice o no lo hice, ya sabemos el uso del verb to be, ¿verdad? Empezado. For example, example number two, Saúl. Oh, wait, 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 Oscar, dime. ¿Por qué no se puso was you born? ¿Y por qué where? Porque con you siempre vamos a utilizar where. Entonces una pregunta. Ok. Aunque la respuesta sea. Acuérdate que te están diciendo, es como que yo te estoy diciendo a ti. Were you born? Entonces tú cómo me contestas, ¿en qué persona? Primera. Exacto, porque me estás contestando sobre ti. I was tal cosa. Ah, ok. Thanks. You're welcome. Saúl, example number two, please. Was your brother born in 1984? Yes, he was. No, he wasn't. Very good. Thank you. Example number three, Magdalena. Were your parents born in Inchon? Yes, they were. No, they weren't. Very good. Were your parents born in Inchon? Yes, they were. No, they weren't. ¿Sí? Es lo único que vamos a hacer, chicos. Por lo general, acá, ¿por qué estamos utilizando was en la segunda? ¿Por qué utilizamos was en la segunda y no where? Porque se refiere al hermano. A eso. Del hermano en la tercera persona. Very good. Y en la tercera, ¿por qué utilizamos where? Hablando de los padres, parents. Hablamos plurales. Very good. Awesome. Y ya sabemos que, por ejemplo, si estamos hablando de una tercera persona, ¿cómo contestamos? Tercera persona. Si están preguntándonos a nosotros, nos van a preguntar con where. Pero como nosotros vamos a contestar en primera persona, ya sabemos que respondemos con was, ¿verdad? I was, no I wasn't. Y recordamos con la contracción, ¿verdad? Was y wasn't, where o where it. ¿Se acuerdan de esas contracciones? ¿Sí? Yes. Perfect. Tenemos preguntas con las abiertas, con las cerradas, chicos. Con las cerradas. Mis, hacer una consulta. Quizás porque no me quedó muy claro. Was y weren't, ¿cuál va a ser la diferencia en qué momento debemos utilizar? Was y? Waren. Waren. ¿Dónde está Waren? O was y wasn't. Wasn't y weren't. Sí. Ok. Wasn't va a ser el negativo de was. Ok. Es la contracción negativa. Entonces, si te están preguntando en primera persona, vas a aplicar la misma regla. Te vas a ir con wasn't. ¿Sí? En el caso de que te estén preguntando con tercera persona, where, y en una negativa, te vas a ir con where. Como que la estuvieras contestando positivamente. Ok, mis. Siempre vamos a respetar el mismo sujeto, sean afirmativas o negativas. Eso siempre se va a respetar, ¿sí? Ok, mis. Thank you. Welcome. Any other questions, guys, regarding the closed questions? ¿Preguntas con las cerradas? ¿No? No, no. Ok. Ahora vamos con las preguntas abiertas. ¿Qué caracteriza una pregunta abierta, chicos? Como dijo Oscar hace ratito, en laza abierta nosotros no solamente vamos a decir sí o no, sino que estamos dando respuesta a una pregunta en específico o dando más detalles. ¿Quién me puede decir cuáles son las palabras claves que utilizamos para las WH questions? Creo que solo hacemos una pregunta sin decirle la respuesta a la misma vez. Porque en esta, en las primeras, en las cerradas, le está diciendo que su brother, su hermano nació en, y aquí solo le pregunta cuándo nació otro hermano. Exacto, esa es la diferencia, correcto. Ahora quiero saber, cuáles son las palabras con las que hacemos preguntas WH questions. Where, what, 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 who, which, how, awesome. You got it. You know the meaning of all of them, right? Yes. Ok, asumo que ya no sabemos todos el significado de estas preguntas. Entonces, ¿cómo formamos esta estructura? La pregunta WH, was or where, porque siempre hay que utilizar el verb to be, el subject y el complement. ¿Ok? Example number one, Glenda. Where were you born? I was born in Korea. 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 What is the meaning of the question? Glenda. Where? What is the meaning? In hispanish. ¿El significado de eso? ¿La traducción de la pregunta? Ah, que ¿dónde nació? Él nació. ¿Dónde nació? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? La primera, ¿verdad? Where. Very good. Example number two, María Mercedes. When was born, she was born in... I can't hear you, María Mercedes. ¿Hola? When was he born? He was born in... 1875. No me acuerdo. Repeat after me, guys. 1985. 19... 19... 1985. Repeat all of you, guys. 19... 1985. Very good. Un tip, le voy a poner un ejercicio después de números, porque ya vi que sí hay como todavía duditas con los números, ¿verdad? Le voy a poner un ejercicio de números después. Pero un tip con los números es que cuando son años, lo ideal es que ustedes lean dos y dos, ¿ok? Para que no digan 1,985, muy largo. Es más fácil que ustedes digan los primeros dos números, 19, 85, más fácil, ¿ok? Es un tip que les va a servir mucho, ya lo vamos a practicar, porque ya ayer lo noté. Y desde ahora también, so vamos a trabajar en eso. But I want to know the meaning of the second question. ¿Cuál es el significado de la segunda pregunta? ¿En qué año nació él? In what year he was born. Very good. Thank you. And I want now Ezequiel. Question number three, please. What city were they born? Born. What city? They were born in Seoul. Very good. What city were they born in? They were born in Seoul. What is the meaning of this one, guys? ¿En qué ciudad nació? ¿En qué ciudad nació? ¿En qué ciudad fue la que nacieron? Ellos nacieron. Ellos nacieron. Ellos nacieron en Seoul. ¿Se entiende, chicos? Yes. Yes, yes. Ok, perfecto. Remember, guys. If I'm asking you in the past, you have to answer me in the past. ¿Qué me pasó ayer con algunos de ustedes? Que los escuché y me estaban haciendo afirmaciones y todo, pero me estaban mezclando presente y pasado. O me decían was art y cosas así. Entonces, el tip es que si yo les estoy preguntando when, where you were born, ok, ustedes me tienen que contestar en pasado. Ok, si me mezclan pasado y presente, estamos mal, ¿sí? ¿Qué características, chicos, qué características, chicos, también tienen este tipo de verbos? Quiero hacerles la pregunta. ¿Qué características ven en los verbos en los que estamos contestando, en las preguntas abiertas? ¿Qué le ven a la oración de respuesta? Quiero preguntarles. ¿Qué es afirmativo nada más? No. No, quiero que me digan cómo les explico. El verbo se mantiene, creo que, en presente. Eso. Thank you. Cuando estamos haciendo preguntas abiertas, ustedes se utilizan was aware y le van a seguir de un verbo. Ese verbo se va a mantener en presente. No me lo van a pasar a pasado. ¿Sí? I was... I was... ¿Qué? I don't know. Bueno, depende, depende. ¿Y Stanley? Hay algunos, es que depende. Hay ciertos verbos que los van a mantener en presente. Yo nací. Yo hice. ¿Ok? Pero hay algunos en los que ustedes van a contestar con ING. I was doing this. I was speaking this. I was this. You were doing this. Depende del tipo de verbo. Entonces, lo que voy a hacer es que les voy a poner ejemplos de las diferentes opciones para contestar para que ustedes me identifiquen bien. Pero, por lo general... Bueno, eso es una ley, lo que dijo Miguel. Si tienen was o where en la respuesta y van a seguirle de un verbo, ese verbo jamás en la vida se va a ir en pasado. Siempre se va a ir en presente o con ING form. ¿Sí? Unica, dos tipos de opciones. Dime. Miss, ahí estoy un poco confundida. Yo, ¿cuándo saber que tengo que utilizar el otro verbo que lleve ING? Buena pregunta. Depende del contexto de la oración. Por lo general, el ING, ¿para qué lo utilizamos? Para estar haciendo lo que usted está haciendo. Algo que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, yo hice tal cosa. ¿Ok? Yo estaba haciendo tal cosa. Entonces, cuando nosotros pensamos en este tipo de verbo, te decía, I was doing this. Yo estaba haciendo esto. Cuando te preguntan, por ejemplo, when you were doing your homework. Te están preguntando, when you were doing. Ya la pregunta va con ese ING. Si la pregunta va con ese ING, te vas a ir con el ING en la respuesta. No sé si me dio la respuesta. El verbo live, miss, entonces no llevaría ING. Live. Depende de la pregunta. Formulame la pregunta. I was leaving last month. La pregunta. ¿Cómo hacemos las preguntas? What, what live? Where sería where. Where. Where, ajá. Where was living? No. Where was? Living, no. No. Where, where you live. Where, where you live. To, to, to live. Okay, puede ser. Where, where you live. 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 Así sin la ED. Normal. Live. Acuérdense que si lleva was or where, chicos, ese es su auxiliar que les está indicando pasado. Entonces, ¿para qué vamos a poner pasado, pasado? No lo puedes, no hay necesidad de repetirlo. En la respuesta sí sería, I was living, podemos decir, yeah. ¿Y qué pasa, chicos, si no me quieren utilizar el was y me quieren decir directamente, yo viví, I lived in tal place? Son preguntas, por eso se les llama abiertas, chicos, porque ustedes me pueden dar diferentes tipos de respuestas. Lo que voy a hacer es que voy a poner ahorita un word y vamos a hacer ese tipo de ejemplos para que se les quite el miedo, ¿ok? Permítame. Vamos a abrir un word. Quiero que ahorita piensen en preguntas que podemos hacer respecto a lo que estábamos hablando, ¿sí? Piensen en preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Ok, pueden ver el word, chicos, ya. Ahorita. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Ok, bien. Hagamos la pregunta de Magdalena, ¿era verdad? Where? Where you born? You, uh, where were you lived? Live. Where were you lived? Where, where you lived? No, esa tendría que ser mejor. Where did you live? Qué pesicia. Where did you live? Live. Acá, ¿por qué no utilizamos las preguntas, was all where? Porque hay ciertos casos en el que es más fácil decir, ¿a dónde viviste? Where did you live? Porque acuérdense que hay, en el caso del verb to be, estamos usando dónde habías vivido, dónde estabas viviendo, y ese tipo de cosas. Entonces, es más fácil. Where did you live? I lived, I lived, I lived, in that place, vean. Where you were born, por ejemplo, lo que estábamos viendo. Where you were born? I was born in that place, ¿ok? Where did you live? Vamos con where did you live. Acá, ¿por qué no lo estoy preguntando con where, where? Porque acá suena mejor utilizar el did. ¿Ustedes se acuerdan que aprendieron el did? Creo que yo se los enseñé, ¿verdad? El uso del did. Yes, miss. Ok. En el caso del did, chicos, es cuando estamos hablando de cosas ya terminadas. Entonces, es lo mismo. Where did you live? I lived, in that place. Yo vivía en tal lugar. O podemos decir, estaba viviendo en tal lugar. I was living, in that place. ¿Ok? Dos tipos de respuestas diferentes. I lived, in that place. Yo viví, in that place. I was living, in that place. Yo estaba viviendo en. ¿Se entiende ahora, más o menos? Que le veo carita de confundidos. Hagamos otro ejemplo. Yo tengo una duda ahí, miss. Yo tengo una duda. Ok, ajá, dime. No será... Creo yo, yo pensé que iba a poner, I live in on the city, México. Por decirlo así, que viví en México. Es que yo tengo la duda. A ver, este, cuando yo pongo on, es en algo que me puedo estar moviendo. Y in es... Cuando sean lugares, vamos a utilizar... Se me fue mi mente, Miss. Cuando estamos hablando de lugares, vamos a utilizar in tal place. En tal lugar. ¿Ok? On, en la preposición, ¿qué significa on, chicos? Sobre. Sobre. O puede ser dentro de algo. Entonces, acuérdate que cuando estamos hablando de un lugar, no estamos diciendo que vivimos dentro, literalmente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de lugares, vamos a utilizar in. ¿Ok? So, I was living in Mexico. I lived in Mexico. ¿Ok? Ok. Esa es como ley gramatical, o sea, no tiene explicación, es ley gramatical. O sea, que depende del contexto de la pregunta, también así va a ser el contexto de la respuesta. Por eso se les llama preguntas abiertas. Porque hay muchas maneras en las que nosotros podemos contestar, así como en español, chicos. O sea, acá, por ejemplo, si yo les pregunto, where did you live? Puede ser que Ivana me hubiera dicho, I lived in Mexico. Yo viví en México. Y está buena la respuesta, porque ella me está contestando gramaticalmente correcto. Y me está hablando de que ella vivió en México. Pero, por ejemplo, si Margarita me quiere decir, I was living in Mexico, también está correcta. Porque ella me está diciendo, yo estaba viviendo en México. ¿Ok? Al ser preguntas abiertas, tenemos esa ventaja, si lo queremos ver así. Que hay muchas maneras en las que podemos contestar. Claro, en base a lo que estamos viendo ahorita, lo ideal es que utilicemos wasiware, lógicamente. Pero, si es una pregunta abierta en un contexto libre, o sea, ustedes son libres de contestarme como quieran. Siempre y cuando respeten el contexto de la oración, va. No le pueda decir, where did you live? Y me van a salir con que a mí me gusta comer pizza, vea. Que nada que ver. ¿Ok? Hagamos otro ejemplo. O que solo digan, in México, no. In México, no. Aprendan a contestar. No, porque solo en México. Aprendan a contestar full. Esa es idea de solo contestarla así. Quítense. Para futuro. O sea, que, where did you live? In México. Quítense. Porque ahorita ustedes la están aprendiendo. Necesitan aprenderse las estructuras. Cuando ellas estén en un nivel súper avanzado y que se puedan todas las estructuras, ahí contestan así. Pero ahorita aprendanselas completas. ¿Sí? For example, guys, other question. Who was your best friend? Your best friend 20 years ago. Ok, le voy a hacer preguntas así, a ver cómo me responde. Son preguntas abiertas. Oscar, who was your best friend 20 years ago? Where? ¿Cómo contestamos? I was. I was? No, ¿qué te estoy preguntando? Que quién era mi amigo, mi mejor amigo hace 20 años. ¿Qué es lo primero que vamos a colocar? Ah, he, 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 he were. No, 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 no. O sea, sí está bien el tema. My best friend. My best friend. Ah, porque está abierta. My best friend. Porque está abierta. My best friend. Was. Raúl. Raúl. Oh, le quité a Raúl. Ok, who was Oscar? No, está bien. Raúl, ok. My best friend 20, uh, 20 years ago. Was Raúl. Ok. Miss, eh, tengo una pregunta. Dime. En este caso, sí, por ejemplo, yo le quisiera decir que no tenía mejor amigos, así lo podría usar. Por ejemplo, le podría decir, I didn't have best friends 20 years ago. Por ejemplo, sí podría usarlo así. No necesariamente tendría que decir, ah, él era. Y si no tengo, sí puedo responder en ese contexto. Correcto. Es lo mismo que les acabo de explicar, Andrea. Buen ejemplo. ¿Qué sucede, chicos? Si ustedes me quieren decir, no, I'm not sure, pero mire, yo no tenía mejor amigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo contestamos? I didn't have a best friend 20 years ago. Yo no tenía un mejor amigo hace 20 años. Acá estoy utilizando otra estructura que ustedes ya aprendieron y ya saben. Pero no le puedo decir, I wasn't, bla, 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 porque no está bien gramaticalmente dicho. Entonces, eso es lo que les decía de la ventaja de las preguntas abiertas y cerradas. De las abiertas, perdón. Que en las abiertas, ustedes son libres de responder como se sientan más cómodos. Por ejemplo, Andrea. Y si ya padezco la memoria y no recuerdo. I remember. I don't remember. I don't remember. ¿Cómo respondemos esa? I don't remember. I don't remember. Who was my best friend 20 years ago. Very good. Fue puchica. Se hizo más larga. I don't remember. Who was my best friend 20 years ago. Mejor recuerda los héroes. Mejor recuerda los cabales. Ah, ya cuando padezca de la memoria. Ya a poco falta. Ya ven, chicos. Acá miran tres respuestas diferentes. ¿Verdad? ¿Sí? Hay muchas opciones que podemos usar. Les voy a hacer otro ejemplo. Quiero ver aquí. ¿Quién me la contesta? ¿Quién me la contesta? ¿Quién me la contesta? No, I wasn't. I was a child. No, I wasn't. Espera, aquí es married. Perdón. No, es married. Quiero ver, were you married? No, coma. I wasn't. I was a child. I was a child. Very good. No, no estaba casada. Yo era una niña. ¿Se entiende, chicos? Yes. Yes. ¿Se van entendiendo, chicos? Sí, no. Porque lo veo con cara de confundidos algunos. Yo quedé con una pregunta, con algo que ya le entendí en la primera en la que pasamos, donde dice, I not, I don't remember, luego puso todo lo que hizo en pregunta, ¿verdad? No, I was, pero eso solo es porque no recordé, pero en el otro solo cambió una palabra, I didn't. Acá, ¿qué era la diferencia entre didn't y don't? Exactamente. Es donde dice, I don't remember, después escribió toda la pregunta. Ok, ¿cuál es la pregunta, entonces? Que en esa, en la última, solo fue que se le agregó, se le agregó, I don't remember, y nada cambió después. Que en I didn't es que no tenía, y en I don't remember es que no se recuerda. Exacto. Esa es la diferencia. There you go, Oscar, very good. I didn't have. Y otra diferencia sería, es que didn't es para pasado, y don't es, ¿cómo se llama? Presente. Exacto. Ay, así entendieron, mis niños, qué lindos. Miren, miren, I didn't have, yo no tenía. I don't remember, yo no me acuerdo. O sea, son tiempos diferentes. Ustedes tienen que aprender a identificar el tiempo gramatical. ¿Sí? Were you married 20 years ago? No, I wasn't. I was a child. Another one. Why you were crying yesterday? Va aquí con la de ING, que les estaba mencionando Magdalena. Why were you crying yesterday? ¿Por qué me caí? Ok, ¿cómo se contesta? I am in English, in Spanish I don't. La pregunta es, ¿por qué estaba llorando ayer? Así. Ok. ¿Qué es la respuesta? Traten, quiero que traten, quiero que la piensen. Creo que la respuesta sería, I was crying because I... Vamos a formularla. Le estoy preguntando. Pero tengo la más fácil. I... I was crying. I was crying because I didn't have money. I was crying yesterday because I didn't have money. I was crying yesterday because I didn't have money. Why you were crying yesterday? ¿Por qué estaba llorando ayer? Estaba llorando ayer porque no tenía dinero. ¿Ahora se entiende mejor cómo contestamos? Ok, give me another example, María Mercedes. ¿Otra respuesta que podríamos decir? I was crying yesterday because I have... Eh... Quiero decir... I have... Dolor de cabeza. I have... A headache. A headache. Very good. I was crying yesterday because I had a headache. Estaba llorando ayer porque tenía dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Vamos comprendiendo más? Yes. Let's go with another one. Who was your favorite singer 15 years ago? How do we answer, Magdalena? Let me see, Miss. Who was your favorite singer? Let me see, let me see. Let me see. I was... No, my favorite singer... My favorite singer... Was... My favorite... ¿Te falta algo? My favorite singer... I was... No. My favorite singer... ¿Qué te faltaría? El pide la oración, ¿qué otra cosa le podrías agregar? Ah, ah... 16 years ago. 15 years ago. Very good. Muy bien. My favorite singer... ¿Qué te faltaría? Guas. Uh-huh. 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 Le pude haber gustado menudo. Sayan. Sayan. ¿Qué es menudo, chicos? Que es lo que le da. No es mucho. No es mucho. No es mucho. Pero es mucho. años, mi cantante favorito era Barney. No conoció a menudo, Miss. Yo nací en el 2002, chicos. Yo no tengo mi época, eso. Mi época es lo más cercano. Usted, cuando yo escuchaba esa música, usted escuchaba a Barney, sus amigos. A Barney, exacto. Los otros muñequitos que eran así todos, Lelos, ¿cómo se llamaban? Son Teletubbies. Nunca me dejaron ver los Teletubbies. Yo no tengo recuerdo de los Teletubbies, pero sí de Barney. Para que se den una idea. Otra pregunta. Oh, bueno, voy a preguntar a algunos. María Mercedes, ¿quién fue tu preferida singer 15 años hace? Mi preferida 15 años. Ay, me da problema. 15 años hace Freddy Mercury. Freddy Mercury. Oh, divina ella. El Silas Donato. Very good. Another one. Let me see. I don't... Let me see. Miguel. I don't... I don't remember. Miguel, Miguel, wait. Who was your favorite band 10 years ago? My favorite band 10 years ago was... No, where? Was. Was. Kudai. What? Kudai. I don't know. No, no es de mi época, creo, ya. No, tampoco. No, era canciones emo de aquella época era los jóvenes. No, porque todo es la banda. Lo más... Lo más emo que conocí fue Avery LaVinge. La que canta Hey, hey, you, you, I don't like your girlfriend, no way. Lo más emo que conocí, so I don't know. Okay, very good. I am going to ask another one. Let me see. Saul, who was your favorite band 20 years ago? My favorite band 10 years ago was... 20? 20 years ago. Oh. Right. My favorite band 20 years ago was Linkin Park. Ellos no que cantan Wake me up inside. Wake me up inside. Na, 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 na. Ellos son? Yeah. Okay, very good. Good answer. Thank you. I'm going to ask another one. Herbert, what was your favorite TV show when you were a child? my favorite TV show was when 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 movies Silvestre Stallone No, 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 no. Hagamos la oración, hagamos la oración. My favorite TV show when los teletubes dice no quiere gritar del fondo. Espérenme, espérenme. ¿Cómo se contesta? ¿Quién le ayuda? When you were a child. When I. No, no when you were porque le estoy preguntando a ti. When I. When I was. When you was. When I was. I was. ¿Por qué es I was, chicos? Porque estamos hablando de quién. Yo estoy contestando por mí. Ajá, por mí. Primera persona. My favorite TV show when I was. I was. Rugrat. I was. A child. Rugrat. Really. Eso, eso. Ay, qué. Uy. Eso de mí, ¿eh? Eso sí, ya los he escuchado, ya los conozco. Esos son los que eran como unos bebés. Exacto. Oh, I have a teacher. También estaba Rocket Power. Es que Nickelodeon era lo mejor. No lo vi Nickelodeon. Yo veía, a mí era Disney y no veía Nickelodeon. Yeah. Y Rocket Power lo vio. Yeah. No. My family. I'm going to ask another one. Margarita, what was your favorite TV show when you were a child? My favorite TV show. My favorite. My favorite. Favorite, good. Favorite TV show when I was chill was a child. Was Chepirito. Chepirito. Very good. Awesome. Thank you. I'm going to ask now, Riquelmi. Miss, I have a question. Oh, tell me. Cuando se responde acá en my favorite TV show when I was a child was rubro, rubro, rubro. Se utiliza dos veces guas porque uno es porque estamos respondiendo la pregunta y el otro es porque estamos hablando del pasado. Exacto. Okay, thank you. Awesome. You got it. Ya ve, ya entendiste Magdalena. Very good. Ya va con todo ella. Mi favorito. Very good. I want to ask Riquelmi now. Riquelmi. Okay. What was Wait, wait, wait. Ah, queme aquí con el micro. Okay. Thank you. Mi Riquelmi, what was your favorite movie from last year? My favorite movie was I was my favorite movie from last year is Was Was Spiderman por decir uno. Very good. I think all of us, right? Bueno, el del año pasado es Spiderman. Si va, no el del 21. I don't remember. Well, it was pretty good. I saw that one. Y yo lloré. Yo salí llorando del cine cuando estaba viendo Spiderman. ¿Qué les puedo decir? Very good. What was your favorite movie from last year? My favorite movie from last year was Spiderman. Okay. Vamos comprendiendo más las preguntas, chicos. ¿Sí? Bien, Okay, perfect. Ahora quiero que ustedes me hagan preguntas. ¿Sí? Oh, le puede hacer preguntas cerradas. Esas no se las he hecho. Let me see who es que no se Okay, Andrea. Andrea. Diga. 10 years ago, were you were you a student? Yes, I was. Very good. Let me see. Miguel. Hello. Were you married five years ago? No. No. wasn't. I wasn't. I wasn't. Sorry. Very good. Let me see. Una consulta. este, child no es solo para niña. No. Child es niño y niña. ¿Cómo es niña? Okay. Es que yo lo tenía como child, niña. Es como niña o niño. Children es plural. Ajá, porque como child, yo lo tenía como niña. No. Niña o Okay. Thanks. Very good. Ya me quitó una duda que tenía siempre en mi mente. Okay. Margarita. Were you a mom 10 years ago? Were you a mom 10 years ago? Vamos a escribirla. Oh, siempre escribo este we're mal. Where? Were you a mom 10 years ago? I is mama is mama said yes yes I was very good. Yes I was you got it. Me gusta chicos dejarles ahí para que ustedes piensen y me analicen. ¿Verdad? Super bien. Thank you. Ivania were you a scientist five years ago? No, I wasn't. Very good. No, I wasn't. I was a student. Awesome. Bien, chicos, entendimos el contenido, ¿os entienden el contenido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Le van a tomar captura a las preguntas y eso? No, no, no. Me avisan para bajárselos. ¿Españero Gerber, ayúdennos, corta? Solicitando ahí. Permítame, me voy a mandar, ok, les voy a mandar un audio en eso, me voy a silenciar un segundo, permítame. Mi suba, no le logré tomar captura para mandar al grupo. Esa es la primera. No, esa es la primera. Ahorita voy, ahorita voy. ahorita lo mando al grupo. Vamos por una segunda. Ahí. Ya. Gracias, Miss. Perfect, guys. Ok. Chicos, ¿cómo vamos con el contenido? ¿Estamos bien? ¿Estamos nice? Nice. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Perfect. Ok, guys. So, basically, that is the topic about. Ese es el tema en sí. Quiero saber si tienen preguntas, dudas, comentarios, algo. Prácticas al maestro, Liz. Prácticas. No, muy buena la clase porque nos hace practicar. Exacto. Dicen que le doy miedo a veces, pero no. es que tenemos que analizar y poner mucha atención para poder responder. Ya les he dicho, a mí no me sirve de nada venirme a sentar una hora y estar así y no ponerlos a trabajar. Al final, yo ya domino un poquito más el tema, los que me importa que lo aprendan son ustedes. Permiso, voy a tomar agua. No sé si ven la pantalla ahorita, no. ¿Cómo no? Yes. ¿Están viendo la plataforma? Sí. Ok. We're going to work on a platform right now, guys. So, we have to select the best answer to get the question. Where were you born? In Hiroshima. In Hiroshima, Japan. Very good. Where did you grow up? I grew up in Tokyo. I grew up. Very good. I grew up in Tokyo. How was your first day of school? I was a little scary. It was a little scary. It was scary. Who was your first friend in school? Her name was Yumiko. Yumiko. Imagínese Yumiko. Imagínese ese nombre. Yo me lo imagino. What was he or she like? She was really free. Why did you take this class? I want to my English. I want to very good. ¿Le van a tomar captura? Yes. ¿Cómo se pronuncia ahí, teacher? La cesta. Le voy a decir todas, ¿sí? Ok. Where were you born? In Hiroshima, Japan. Where did you grow up? What is the meaning of grow up? Grow up. ¿Cuál es el significado de grow up? Crecer. Crecer. Good. ¿Dónde creció? I grew up in Tokyo. How was your first day of school? It was a little scary. Scary. Who was your first friend in school? Her name was Yumiko. I guess. No sé si es Yumiko o Yumiko, pero una de esos dos. What was he or she like? She was really friendly. Why did you take this class? I wanted to improve my English. Improve my English. Thanks. Thanks. You welcome. Any other questions, guys? No? 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 No, no. Okay, awesome. Bien, chicos. El día, bueno, este es un tema que no se los voy a dar tal cual porque ya lo aprendieron. Es la contracción de wasn't y weren't y de cómo suena. Repeat after me, guys. Wasn't. 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 Abra bien la boca. Wasn't. 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 Very good. Wasn't. 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 Weren't. 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 Eso es el tema. Ese es este tema. Wasn't y Weren't. Que lo aprendan a pronunciar. Wasn't. Weren't. Weren't. ¿Cuál es la clave para este tema? Que ustedes enfatícenlo al final. Wasn't. Weren't. Wasn't. Wasn't. Weren't. Menciónelo, 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 tanto así como para mostrarnos. A ver lo natural que soy. Siempre lo hacen. Weren't. 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 Digamos, usted está hablando con una persona cabal. Le voy a hacer el ejemplo. Le voy a hacer una conversación por decir así o un párrafo. Le voy a hablar de cosas y le voy a meter Weren't para que escuchen cómo va. Ok, let me see. Ok. Yesterday was a very difficult day for me because I had a lot of things to do. One of them is that I had to go out at 6 a.m. to do some exercise. The problem is that I wasn't able to sleep a lot. My dad told me that I wasn't very happy yesterday and it was because I had to get up early. So when I saw my father yesterday, I told him why you were here, why you were here. But at the end of everything, I was basically sleeping. Ok, podemos decir así una onda de ideas así locas, ¿verdad? No sé si me entendieron cuando le hacía wasn't y Weren't. Esto quería escuchar, cabal. O sea, si hace el atento, pero no se queda tanto. Ahora lo hace para que entendamos. Ahora sí, ¿se entiende como la contracción y eso? Gracias. Gracias. Es que hablé rápido, pero. Gracias. Sí, pero. Tengo algo así, ¿verdad? No sé. Sí, pero se entendió la idea. Se entendió la idea. Ah, sí, sí. So very good, guys. Ok, chicos. Quiero saber si tienen preguntitas. No, Pichet. ¿Preguntitas? No, Miss. Tenemos aquí las oraciones para repasar. Terminé el ejercicio. Ok, perfecto. Bien, chicos. Mañana, les recuerdo, no tenemos clases. Mañana estamos libres. Jueves regresamos a clases. Avancen en la plataforma si pueden. Les reviso la tarea si no les cae el feedback. Hoy en la noche, tarde. Les cae mañana en la mañana, ¿sí? Eh, igualmente, chicos, espero que tengan un lindo día. A las mamitas, felicidades. Que pasen un bonito día. Gracias por su linda labor. Y por traer a todas las personas al mundo y aguantarnos como hijos. Right? So, guys, hope you have a very nice evening. Take care and see you on Thursday, ¿ok? Bye-bye. Bye. Thank you, Miss. See you.